Si no trabajas no comes, si robas corre, si te agarran a prisión Pianza para el juez a una mordida discreción Las luces con diablito, la tele y DVD son de te pito El gueto es de comidas, corridas y de cantinas De tamales y esquites en las esquinas De madrinas y padrotes, de papeles churros Moras y botes, coyotes y lotes Y es que en el gueto se bebe caguama Fuma, spide, es llama El bueno con los puños hace fama No hay chacha ni nana, doscientos es una sorjuana Y las paredes se pintan con montana Las madres son solteras, las canchas son llaneras Se sueña con las cueras, el super el mercado sobre ruedas Capaces se enamoran, otros pagan por caderas Y te quedas en el gueto hasta que mueras El gueto, el gueto, el gueto El gueto, el gueto El gueto, el gueto El gueto, el gueto, el gueto